¿Segue seguro? Un saludo de aquí a Cielo, estoy contigo ¿Qué es eso? Un saludo de aquí a Cielo, estoy contigo Y así empieza la posición ¡Gracias! Un saludo de aquí a Cielo, estoy contigo con un saludo de aquí a Cielo, estoy contigo Y así empieza la posión Un saludo de aquí a Cielo, estoy contigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!